Para ver el atardecer elegimos un edificio histórico en el barrio más castizo de Madrid. Un lugar escondido entre libros, clases y apuntes. El atardecer es uno de los mejores momentos del día para disfrutar de Madrid. Hoy nos vamos hasta el castizo barrio de Lavapiés, a un edificio histórico que data de finales del siglo XVIII y que originariamente fue el convento y colegio de San Fernando, de la Orden de los Escolapios. Pues sí, estamos en Gau Café, que está en la azotea de las escuelas Pías. Un edificio que data de finales del siglo XVII y que fueron, como decíamos, un colegio. El primer colegio de los sordomudos de España. Estaba aquí, en Madrid. Había 1.800 alumnos, nada menos, a finales del XVIII, imagínate el tamaño que tenía ese colegio. Ese colegio va evolucionando y en plena Guerra Civil, el 19 de julio de 1936, pegan fuego al colegio, a la iglesia, se hunde la cúpula, la cúpula que estaba sobre ese tambor, que vemos a mi espalda, y el edificio queda absolutamente en ruina. En 1996, el ayuntamiento inicia las labores de rehabilitación del edificio, que dirige José Ignacio Linazasoro, que es catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid. Y queda esta auténtica joya que tenemos en Madrid. Una joya escondida. La Bapies es hoy el barrio más ecléctico de la capital. Sus vecinos provienen de todas partes del mundo y esa diversidad se manifiesta también en la azotea del Gau Café, donde podemos encontrar desde alumnos de la universidad recibiendo una clase, hasta turistas muy bien recomendados. Para entrar en Gau Café tienes que atravesar el vestíbulo de la universidad, subir a la cuarta planta, por lo tanto, la primera vez que vienes, si te traen y no has estado nunca, dices, ¿dónde me están llevando? Y llegas a esta terraza. Hay gente de todo tipo. Evidentemente hay más estudiantes durante la época invernal, durante el curso escolar, de octubre a mayo, pero el resto vienen clientes de todo el mundo, porque es un edificio muy conocido. La carta, que cambia según las estaciones del año, recibe influencia de todas las cocinas del mundo, pero especialmente de la Mediterránea. En la hora del almuerzo hay un menú del día por 12,80 euros y siempre encontramos una opción vegetariana. En Gau Café tenemos una carta muy internacional, muy mediterránea, pero el concepto mediterráneo de todo el arco mediterráneo. Tenemos platos del Líbano, de Túnez, de Italia, de Francia, españoles, por supuesto, incluso también de Portugal, aunque no sean mediterráneos, pero están aquí al lado. El bacalao dorado, las berenjenas y calabacines en Tempura, que es, digamos, uno de nuestros platos estrella. Tenemos tabulé, pastela de marruecos, tenemos couscous, tenemos un montón de platos, platos italianos, un montón de platos que mezclan toda la tradición culinaria de la cuenca mediterránea. Las cenas son el momento fuerte del Gau Café, especialmente durante la temporada de verano. En la carta encontramos un menú degustación con seis platos diferentes por 28 euros por persona, muy recomendable si se trata de la primera visita. Noelia, nos hemos encontrado aquí, en la azotea de las escuelas Pías, en pleno centro de Lavapiés, observando todas las azoteas y los tejados típicamente madrileños, en este lugar que es secreto, que es escondido, que es uno de los lugares más recónditos de la ciudad. Y yo me pregunto, ¿tú cómo lo has encontrado? Pues yo lo he encontrado por una amiga. Me había hablado de este sitio, me había hablado muy bien, de que era un sitio que merecía la pena venir, a ver atardecer, a tomarte una copita o incluso cenar. Y tenía muchas ganas y hoy he dicho, pues hoy es el día. Y la verdad, por ahora, lo que he visto no me ha decepcionado porque es un sitio como con mucho encanto. Está muy bonito. Charlamos con Noelia López, presentadora del magazine matinal de esta casa, Más Madrid. Más Madrid nace con la idea de ocupar un hueco en esa franja matinal, antes del informativo. Pretende contarle a los madrileños lo que está sucediendo de primera mano, en directo, en el momento que pase. Pero también tener un espacio para el análisis y la reflexión. Es decir, contarle a los madrileños lo que está pasando, pero a la vez las razones. Intentar explicar la situación económica, la situación social, la situación política que se está viviendo, sin perder la perspectiva de la actualidad. Mis compañeros están en directo para contarnos la última hora, pero además contamos con analistas políticos que nos hablan de las razones, del por qué estamos donde estamos, de por qué vamos a donde vamos. Y es un programa que intenta aglutinar un poco lo que nos preocupa, lo que le preocupa a todos los madrileños y movernos. Sobre todo nos intentamos mover por toda la comunidad de Madrid para que los madrileños sientan que esta es su televisión y que les estamos contando todo aquello que a ellos les interesa. Bueno, Noelia, como imagino que madrugarás, te voy a dejar cenar. Me gustaría saber qué vas a elegir para cenar aquí en la azotea de las escuelas Pías. Hay una carta muy variada, yo sé que las he estado mirando, que las he estado observando. Y me gustaría saber qué es lo que vas a elegir para tu primera noche, las escuelas Pías. Pues a ver, yo tengo que reconocer que me acuesto casi con los lunis. Mis amedas se ríen, ahora se me han acabado esas copas trasnochadoras y ya no tengo, porque madrugo y oye... Pero te has tomado un mojito aquí, que lo hemos visto, lo hemos visto tus compañeros. Ya me he tomado un mojito, me he tomado algo así como para hacer hambre, pero si yo tuviera que elegir algo... Ya que la carta está en Mediterránea, que eso me gusta, porque además un poco potenciar nuestra cultura y nuestra gastronomía, me encanta. Si yo tuviera que elegir así rápidamente un salmorejo cordobés, yo me tomaría seguro. Eso para empezar. Y ya después, si voy sola, creo que con el salmorejo tendría bastante. Si me acompañara alguien, que en este caso alguno de vosotros me vais a acompañar, pues quizá un pollo temporizado, porque todo el mundo me lo ha recomendado, habla muy bien de él. Y como las raciones son tan grandes, apetece compartir y así puedes tomar más cosillas. Yo creo que empezaría por eso. Y después dejarme un hueco para la tarta, porque he echado un vistazo a esa carta de tartas caseras tan grandes, que yo un hueco para el dulce tiene que haber, porque una duerme después mejor y mañana voy a tener mejor cara para el programa. Bueno, pues con todo eso espero que hagas bien la digestión, que duermas bien, hasta mañana más Madrid. Sí, vamos a coger fuerzas para mañana, que arrancamos muy temprano, ya sabéis, todos a las 12 y 20 enchufándote de Madrid para ver más Madrid. Bueno, muchas gracias Noelia. Gracias a vosotros. Gracias, un placer. Y un último apunte importante, en la carta del Gau Café encontramos también platos para veganos. Gracias, un placer.